Yo soy Ani, yo soy Pocho, yo soy Mariano, yo soy Cristian, yo soy Mike, yo soy Cristian, somos Eros. Tu éxito superó toda expectativa, tu presencia está extendida a nivel mundial. Tu RBD es un grupo de la gente y para la gente. Tu historia será siempre antes y después de RBD. Esta historia continuará. ¡Suscríbete al canal! 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 Amén. 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 Amén.